Yo tenía las dos granadas en el pantalón, pero yo llevaba un maletín, un maletín de como un guardiel, como un carriel. Entonces yo llegué y saqué y metí una en el carriel y la otra la dejé en la mano así. Entonces yo le dije, señorita, mire, yo llevo estas dos cositas, le dije yo así, demostré, le dije, yo llevo estas dos cositas. Lo que pasa es que yo soy una persona descapacitada, fui lesionado por parte de la Policía Nacional del Servicio de Inteligencia de la Sikini. Y hace 14 años estoy sufriendo, padeciendo y tengo una herida en un glúteo hace 12 años, no he podido ser sanado ni nada. Y soy desplazado, tengo dos cartas de desplazamiento y pues necesito la ayuda. Ustedes pues, ella le comunicó al capitán, que llevaba dos granadas de fermentación.